Están grabando el video, no bulto. Están grabando el video, creo que... Oye, no lo he hecho. Debería quedar la para en el distrito, no bulto. Ya, sí. Paya man, con los clanes a esa gente. Que nosotros nos vamos a contar con todos en esta vuelta. Nos vamos juntos. 3D Music, la compañía que está canta con Alegris Music. Nos vamos juntos. La gente que tiene todo sin gripe. Tripa Lins, nos vamos juntos, no un desayuno. Lleguenle al sistema. Paya man, en los controles. Lo prometido es deuda. Publiqué que quería a nivel de jucca o tripeo. Tú sabes, una vaina dura. Fri el menor de Alim, Fri Jeffri, Fri Moreno. Fri un tro de tigre durísimo que están allá en el penal de Najayo. Allá en la victoria. Mi hermano el mono. Tú sabes, está auspico conmigo. El balo, ese pariguayo que está calentón conmigo. No bulto. La gente mía dura, de allá de Europa. Tú sabes, Bobby Johnson, Edward. Dentro de gente, Pamplona. Valladolid. La gente dura. Rafita. Rafita. Free Rafita. Y de todo. Un tro de tigre durísimo. Big Gunter, allá en Barcelona, de los míos personales. Está todo frío ese. Y allá, ¿no? Daniel Mariano y todo este lado. Amenaza. Pegazo. Allá en Boston, Darwin. Tú sabes, 3D Music. Buber Record. La Negri Music. Un tro de gente durísima. De Bayaman Barber Shop. Metiendo manos. La gente mía, de gang en Puerto Rico. Que está frío, duro. Duro. A nivel de graffiti, lo mejor que hay. Durísimo. Tú sabes. Esto es lo que diga de la Juca. Manila, vamos a nativo. No bulto. La gente dura. Esto es un tripeo urbano. Porque nosotros somos bacanos y somos delgueros. Tú sabes, tripeo. No me hable de vaina, de vainita bonitilla. No me hable de eso. Eso es para qué ir. Haga la vaina, la vigencia bacana, con lati y de todo. No bulto. Llega el sistema de uro. Y tenemos la Juca bacana. La Juca. No bulto. ¿Qué es lo que? La rabia. La gente dura. Búscame la Greca por ahí, para que la gente vea. La Greca. No bulto. Esto es un photoshop. Esto es un video real. Bueno. Llega ahí. Llega yo la Juca. ¿Qué es lo que? Carbón y todo. Claro, porque esto es urbano. ¿Qué es lo que? No bulto. Greca Entertainment. La gente dura. Las que hacen la Juca, que son Juca ahí, con Greca y de todo. Llega el sistema. No bulto. La gente del patio. No bulto. La rabia aquel lado. Tú sabes lo que? La mofla. Don Bori en la casa. Tú sabes esa gente tan dura. Yes, yes, yes. Sí. Sí, esa gente tan frío. Y ellos saben que es lo que es. De parte de Don Bori. Pum. No bulto. No bulto, mi gente. Aquí está todo. Estamos detrás. La banca de uno. Llega el sistema. Donde uno se para y de todo. La banca dura. Aquí es el distrito. Oye, oye, oye. Esa gente de Nueva York que no venga a hacer bulto y paquetes. Eury, tú estás desbaratado. Deja tu show. Viniste nada más trajiste gorra de Nueva York ni de todo. Gorra y baile. Porque no me hable nunca como de él. Aquí es la vaina bacana. Aquí es la greca. Es greca. Es greca. Hacemos un juego con greca. Aquí es. Nos quedamos con todos. Y ya tú sales. Vamos a jugar a ti. Pon los bultos. La rabia. Ya. Ya. Ya llevasteis. Me lo gustó. Me lo disteis. No es que te?